¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Mana pa' arriba los cubanos que volan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nando! ¡Kipo! Dile a Vladín. Directamente de las compañiones. Voy a contarte con una historia que va a gustarte, lo sé. Voy a colarme en tu memoria pa' que pueda que entender. Que llegó la hora. Que el mundo va a conocer. Lo que más goza. Porque no respetamos la ley. A la cubana le gusta el cubano. A cubano le gusta la cubana. Porque el city tan feta. Estamos en primera plana. A la cubana le gusta el cubano. A cubano le gusta la cubana. Porque el city tan feta. ¡Qué hola! Estamos en primera plana. Ya tenemos la emisora. Tenemos caliente y catodita en la zona. ¡Oh! Tenemos las mujeres más lindas. Que nos le hace falta fama. Sube tu bandera. ¡Oh! Si la calle te llama. Porque te caliento Miami. Te calentamos La Habana. ¡Oh! Lola. 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 Sube la emisora. Yo te chico. Solo quiero decirte. Que Cuba está de moda. Porque. A la cubana le gusta el cubano. A cubano le gusta la cubana. Porque el city tan feta. ¡Qué hola! Estamos en primera plana. ¡Oh! A cubana le gusta el cubano. A cubano le gusta la cubana. ¡Oh! Porque el city tan feta. ¡Qué hola! Estamos en primera plana. Es que lo que tú me estás fumándome. Si las cubanas son las que más ricos se mueven aquí. Enamorado de ti. No dejes de mí. Es que los cubanos somos así. Mi Cuba siempre está de moda. Ponca cerveza con caldoza. Todo el mundo en la calle. Puesto pa' los detalles. ¡Cuidado! Estos niños se te va de roca. Lola. Lola. Sube la emisora. Sube la. Solo quiero decirte. Que Cuba está de moda. Guayo. A la cubana le gusta el cubano. A cubano le gusta la cubana. Porque el city tan feta. ¡Qué hola! Estamos en primera plana. A la cubana le gusta el cubano. A cubano le gusta la cubana. Porque el city tan feta. ¡Qué hola! Estamos en primera plana. Y mira cómo anda ahora. Y mira cómo anda ahora. Arriba de mí. Atrás de macho como la loca. Y mira cómo anda ahora. Y mira cómo anda ahora. Arriba de mí. Arriba de mí. Sí, sí. Atrás de macho como la loca. Y mira cómo anda ahora. Y mira cómo anda ahora. Arriba de mí. Atrás de macho como la loca. Loca. Oye, pa' que te ripé. Loca. Eh, hoy hasta mañana. Loca. Loca. Almo pa' arriba de los cubanos. Loca. Loca. Y mira cómo anda ahora. Y mira cómo anda ahora. Arriba de mí. Sí. Atrás de macho como la loca Y mira cómo anda ahora Y mira cómo anda ahora Arriba de mí Atrás de macho como la loca Y mira cómo anda ahora Y mira cómo anda ahora Arriba de mí Atrás de macho como la loca Es que no diga el tiempo Nanda Pro Tú sabes que soy yo, papi Sopla de tensión Caribe Music Rady Drácula La compañía ¿Cuál es la película? What you do, what you do Te quédate Sin suavizador ni champú